Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea, es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age. Y antes de empezar, os dejo por aquí mi página oficial de Facebook, llamada Caramelo YT Oficial, o como veis por aquí, Caramelo. Vale, aquí, para todos aquellos que no usáis Twitter, ni Instagram, ni nada de eso, pues tenéis Facebook, ¿vale? Aquí os enteraréis de todos los vídeos que voy subiendo, subo también por aquí fotillos mías, en fin, hago un poquito de todo, sinceramente. También subo mejores jugadas y todo eso. Y el día uno comentando este vídeo, hasta que Caramelo me responda, pues, Titán. ¿Qué es esto? Ah, es el Death. Te tengo la verga. Pues mira, le iba a dar me gusta, le iba a contestar, pero no, que solamente lleva un día, así que que se le ocurre más, que lleve más tiempo. Que me gustaría ir y verlo ahí después de día 890, un Caramelo no me ha contestado, pero sé que me ha visto porque lo dijo en un vídeo. Lo he dicho, mi gente, tenéis por aquí mi Facebook, ¿vale? Así que ya sabéis, lo empecé a usar hace relativamente poco, de ti metiendo hay mucha caña, de ti metiendo que si encuestas, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Sé que hay mucha gente que no usa Twitter, pero sí usa Facebook. Digo, oye, pues mira, me hago aquí una página de Facebook y empiezo a darle mucha caña. Actualmente somos casi 9000 personas los que seguimos esta paginita, 8143 personas les gusta esto. Así que, ya sabéis, un buen likecito. Obviamente, si lo seguís, mejor que mejor. Os dejo abajo el enlace o lo buscáis por Facebook. Un placer, gracias que sí. ¡Vamos! Estoy relacionando. Grande el Death. El nuevo secreto, el Baultrick. El Baultrick es el saltar obstáculo que vamos a verlo por aquí, a ver. Esto, la verdad, que lo he visto, es una menta locura, sinceramente. Me parece flipante. Esto no sé si lo han puesto nuevo, si estaba desde siempre, pero están descubriendo cada cosa. Dice, ¿cómo hacerlo? Pegamos un par de tiritos abajo, tac, tac, tac. Y justo le pegamos ahí, pero no sé si es que eso hay que romperlo o algo, pero bueno, ya se puede saltar, qué locura. Y lo peor que esto no se ve ni nada, ¿eh? ¿Qué? Madre mía, esto está muy roto. Y otra vez que lo estoy viendo a 480. La madre que me parió, ¿qué pasa? El puto negador, tío. Gracias, gracias. Gracias por poner ahí a 1080. Ah, las ventanas también. A ver. Ah, tiene que darle... Mira, si te das cuenta, es como que tienes que romper algo que realmente no existe porque no se ve. Qué fuerte, ¿eh? Guau, este es muy bueno, ¿eh? Bonito, bonito. Mira, con las dobles puertas también funciona. Sí, mira, tiene que romper justo ahí abajo, tío. Es que, ¿veis? No sé qué cojones le da ahí abajo, pero hay una especie de, no sé, de magia. Incluso desde arriba. Puedes hacerlo desde todos lados, tú. ¿Ves? Rompe ahí, pero realmente no rompe nada. Y te deja hacerlo. No tiene sentido ninguno, la verdad. Y para el taco. Hola, buena tarde. La verdad es que creo que es mucho más cómodo desde abajo. Desde arriba igual se ve demasiado, ¿sabes? Claro, es que lo puedes hacer... Sí, lo puedes hacer en ambas, tío. Ahí te digo que esa alarma ahí puesta van a tardar a cero coma en pegarle un tiro. ¿Sabes? En plan... Está guay y tal, pero la demostración... Ah, claro, porque estuve viendo esto en el baño. Me acuerdo, me acuerdo. ¡Toma! Y lo mata. ¿Este no lo hemos visto? No, no lo hemos visto. Claro, es que lo he visto yo en el baño, tío. Para, pam, pam, pam. ¡Toma! Para ti o algo más. ¿Qué pasa aquí? Vale, ha roto... ¡Ay, se mata! ¡Qué pena! Eso. ¡Ay, Dios mío, la que he liado! ¡Hola, One Maya! ¡Ay, va! No me lo creo. Tía, ¿cómo tienes que estar de sordo para no escuchar eso, ¿sabes? Y lo pone exactamente en el mismo sitio, ¿eh? Guau, como tienes que estar de sordo y de pizco. Es como si ves un tren. Para no escuchar eso, ¿sabes? En plan, ¿qué cojones, tío? Se mata, se mata, se mata solo. No. Ah, bueno, claro, usted ve, tío. ¡Ja, ja, ja, ja! Guau. Que ha sido el dog, que es mucho más complicado porque la finca le das y se reanima donde esté, pero no, no. No, desde arriba, ¿no? Un C4 o algo. O una ganada. Guau. ¡Ay, lo revive! ¡Hostias! ¡Cómo lo ha liado, tío! ¡Ay, cómo lo ha liado, tío! ¡Ríete, ríete, Idle! ¡Ríete! ¡Mira acá! ¡Ve ha pecado una hostia, Clash! ¡Tómala! ¡Vamos para detrás, tío! ¡What the fuck! ¡Ay, va! ¡Qué tío! ¡Oh! Tremenda salvadida, tú. ¿Lo ha matado? ¡Lo ha matado, tío! O sea, la ha matado de un tiro a la cabeza, tú. Ha paniqueado, la había disparado y a tope. No me voy a caer de cadera. ¡Ay, no! Me voy a cargar el tiro de cadera, tío. ¿Qué? ¿Qué? Eso digo yo, what. Le ha pegado al chulo de... ¡Wow! Le ha pegado en toda la boca, tío. Esto creo que me ha pasado a mí alguna vez, gente. Es súper humillante, ¿eh? En plan, es como mejor... Bueno, mejor hacer como que no pasa nada, ¿sabes? Se carga alguien, ¿verdad? No, porque hay uno... Ese tiene que ser desde las escaleras, por lo menos. Ah, no. ¡No! ¡Qué mala suerte! Ha roto la trampa y no sé qué estaba ahí. ¡Hostia, caí tú! Hostia, es un poco entre pato y ganso, ¿vale? Pero este de ganso que es muy parecido al pato, pero más grande. Vale, a ver, la aplicación de eso puede haber tirado a Sofía. Sofía no se ha reanimado y ha muerto. Es la única aplicación que le veo, la verdad. Porque no ve nadie ahí cerca, me parece. Entonces, qué raro. No he mentirado, estaba ahí pensando, gente. No sé qué ha pasado. Bien ahí. ¡Hostia! ¡Ahí va! Y esos escuditos ahí, los escuditos esos... ¡Ojo pie ojo, eh! Son... ¡Wow! Bonito, maldito. ¡Ay, no tiene pepos, tú! ¡No, wey! Sí, wey, sí. Como te lo cuento. Un escudito. ¿Es un glitch? Sí. Venga, chaval. ¡Para tu casa, tonto! ¡Venga! ¡Para tu casa! Es de las únicas situaciones en las que Warden va a ser útil. Toma ya, tonto. Venga. ¡Siguiente! Venga, toma. Hoy va a sacar... ¿Se ha hecho un ace o han sido cuatro? Aquí se ve cuatro en la feed, pero igual llevaba uno antes. ¡No! ¡Qué fragres la gente, tío! O sea, este juego pasará los años y la gente sigue siendo exactamente igual, tío. Y le ha pegado en la boca de primera, ¿sabes? Con el cubro por delante. ¡Qué mierda! Lo tiene para ir cerca, ¿verdad? Lo tiene cerca y se lo tiene detrás, ¿sabes? ¡Qué buena! ¡Qué pedazo de play! ¡That's play, bro! ¡Qué buena! ¡Muy buena, tío! ¡Qué buena, eh! Bueno, me encanta el puto de Rainbow Six, ¿eh? Ver estas jugadas así tan locas, tan locuelas. El IQ de la gente con sus cabezas enormes, que tienen que tener unos cascos triple XL, ¿vale? Por el cabezón que llevan por el cerebro, ¿vale? Impresionante, tío. ¡Pero esto, gente! Voy a empezar a hacer una serie para novatillos, ¿vale? Para gente que acaba de empezar a R6 de cómo aprenderse los mapas. Empezaremos con los mapas de casuales, ya que son los mapas que empiezan a jugar la gente que va a empezar. Y seguiremos con los de ranques, ¿vale? Ya que, bueno, creo que es bastante necesario, ya que hay muchísima gente que empieza a jugar desde cero, como todo el mundo, ¿vale? Todo el mundo empieza a jugar desde cero este juego. No hay nadie que ya juega algo y ya lo sabe. No, coño. Así que... ¿Se lo ha hecho? Sí, lo ha hecho. Así que empezaré con eso, gente. ¿Por qué no mata? Ah, vale. No sé qué está haciendo. Posuna y se ha hecho aquí el amigo. Muy bien, amigo, muy bien. Así que creo que empezaré a hacerlo, ¿vale? No sé cuándo empezaré exactamente, pero bueno. Tengo todavía que meditar cómo hacerlo para hacer todo y enseñar todo de manera básica, ¿vale? Creo que va a ser eso. Voy a hacer las cosas muy, muy básicas para que la gente empiece... Obtenga esos conseguillos, esos truquillos para prenderse los mapos, ¿vale? Se hacen todos inyure, tú. ¡Wow! ¡Qué pedazo de esto, ¿no? Estaban dos heridos. Uno estaba dentro de minería. No sé cómo se llama eso. De motor y otro fuera de la ventana. Y otro hace cuadrito de abajo. ¡Madre, me va ya el pipeíto! Pues está muy bien, la verdad. Está muy bien el pipeíto. Uno para cuatro, uno para tres. Uno para dos. Ese está sordo. Se mueve bien, ¿eh? Toma, uno para uno. Ese es muy guapo, ¿eh? Muy bonito. Por lo que se ve, al final no se lo hizo, pero... Toma, venga, picaísimo. Bueno, es que Bosco aquí con la escopeta, pues ya me dirás tú, ¿sabes? Fíjate. ¿Y por qué no ha pasado? Si no se lo explica ahí en la frente. No sé por qué no lo ha piqueado el... ¿Claraban dos segundillos? Ah, se pensaba que le iba a hacer algo mejor. Leiana, tú. No se levanta, ¿eh? Ah, vale. Son dos. Dos para uno. Digo, tiene un equipazo que es flipante, ¿eh? Mira cómo, mira cómo va... Qué buena. Cómo va haciendo el fast pick, ¿vale? Para ir viendo dónde está, para ir situando dónde está el otro. Qué buena, tío. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Piojo! Ya se ha liado. Madre mía, tú el bugazo. ¿Estás viendo esto? ¡Wow! Mi gente, un placer. Dejaré para ahí abajo mi página de Facebook llamada Caramelo YT Oficial. O bueno, Caramelo simplemente. Un placer, un buen deseo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! He he. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. Gracias por ver el video.